Yo estoy preparando esto, lo que va a ser un milhojas frío, con una crema muy suave de pollo. Es muy fácil de hacer, realmente, mira, es una pavadita, es delicioso, ¿lo ves ahí? Imagínate lo que es frío, lo comes frío, sí, con una ensaladita, hace calor, no querés prender ni el horno, ni esto, ni el otro. Simplemente empezás a hacer calor, hace calor, hace calor, hace calor, Juanito. Hace, qué buena su torta de rechés, espectacular, ¿eh? Súper rápida, Calabrese, está buena, era un monumento a la torta, es una cosa así alta. Puros ahora queso. No es por decir, pero casi más alta que usted, bueno, ahora en realidad... No, sí, bastante más. No, no, más alta. Muy buena, Che, ¿eh? Bueno, no se ponga. Estoy sensible a esta parte del año diciembre, ¿por qué, mi amor? ¿Cómo le daré el balance, Juanito, eh? El balance me da el castigo. Tanta culpa, guarda encima, que está tan triste. La culpa por la ventana, por la ventana la culpa. No, no, tranquilo, viejo, tranquilo, está bueno, es una época de balance, tranquilo, pero tranquilo, no se lo tome así, ya va a tener oportunidad de seguir haciendo locuras y diabluras, que dice tranquilo. Bueno, empezás con un poco de pollo, todo cortadito, en una sartén con un poquito de aceite, un poquito de sal, a cocinarlo. Esa es la opción como de arranque. Otra opción es, agarrás un pedazo de pollo que te quedó de alguna otra aventura gastronómica y ya mismo lo tenés cocido. Bien. El tema que en este caso, una vez que está doradito y cocido el pollo, le agregás así un chorrito de vino blanco, como para que brote la vida un poco, que bueno que está ahí, le da un perfume. Vos viste que le eché un chorrito, el resto lo dejamos para ponerle hielo y para empezar con los brindis del caso. Bueno, el pollo ya está cocido, entonces en una maquinola de esta, viste, de alta tecnología, es una procesadora simple y común, ahí adentro hemos puesto una cebolla grande picada, todo así como venga, porque picado, picado se va a encargar la máquina, tomatito como para suavizar, le vamos a incorporar la carne del pollo ya cocida, ahí adentro, sí, todo ahí adentro con el vino, sí, papá, todo, sí, que quepa, que quepa, vamos, que entre, todo adentro, vamos, 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 y al fondo hay lugar, pasen señores, pasen, ahí lo tienen, todo el pollito ahí, te repito, cebolla cruda, común, picada la bartola, un poco de tomate, puede ser cebolla de colores, si tenés cebolla de verde o cebolla morada, tal cual. Me lo imaginaba usted como colectivero recién. Ah, sí, ¿cómo sería como colectivero? Sí, ¿se acuerda cuando me pusieron una camisa celeste que lo acabo de decir? Sí, sí, al fondo hay lugar, dale. ¿Hasta dónde va, pibe? No, 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 no. Usted tendría poca paciencia en el colectivo, me parece. No, 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 ¿cómo que no? Cómo en el boleto, ¿qué pasa? Y lo saco por la ventana. Bacate, bacate, te dice. Bueno, escúcheme, ahí le pone un poquito, un poco de perejil, le pone perejil, le pone la hierba que quiere, si a usted le gusta el tomillo o el orégano para el pollo que le queda regio, pongáselo. A mí la albahaca me gusta. No se va a privar porque en Cocineros Argentinos no lo hicieron. Usted tiene la posibilidad y la suma libertad de interpretar la receta a su gusto y a su piachere. Porque en definitiva usted ya sabe, todos somos cocineros argentinos. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Va a buscar la tapa de este Astro Boy Raro y del Observatorio Astronómico acá. Y ahí le empieza a dar, ¿vió? Y ahí eso que parece arroz no es arroz. Esa es la cebolla que se va juntando con el pollo y me va a quedar una suave crema. Por otro lado, y mientras está ese batifondo, seguíme para acá. Yo te voy a mostrar que tenés que hacer, y esto lo podés hacer con anterioridad. Hola, Nicolás Gutiérrez Pabón. ¿Cómo andas, querido? Agarra unos cuantos zucchinis, los corta en finas láminas y los dora en una plancha con un poquito de aceite. Zapallito. Esto me está volviendo loco. Le voy a agregar un poquito de crema de leche. Vamos a sacar de la tapa aquí. Ah, le saca la tapa mucho mejor. Es mucho mejor. Ahí está. Gracias, Nicolás. Va, bonito. Es mucho mejor si saca la tapa. Sáqueme la tapa. Y ahí dale, dale, dale. No, 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 no. La tapa. Fíjate que va agarrando y va agarrando. Me está volviendo muy loco el ruido. Perfecto. Bueno, entonces, el zucchini lo va a grillar en una parrilla de lado y lado. Y cuando todo esto termine, listo. Acabó, acabó. Me puso, me puso, calabén. Un poquito de café. ¿Por qué no me vende usted, Romina, lo que va a hacer? Porque ando medio mal de la garganta. Se me engancha un pedacito de pollo. Dale, dale. Acabén para acá que hoy tengo una increíble sección que me encanta. Un desencillo y mil opciones. Sí, porque hoy con este molde sabarín que te compras y no sabes qué hacer, te enseño tres preparaciones, tres diferentes preparaciones que podés hacer. Mirá, una terrina fría, sin horno, fresca, de ricota, tiene morrones, tiene tomatitos. Y por ese lado, tenemos un pan de ajo y aceituna. ¡Qué rico! Sí, de ajo y aceituna, súper intenso, con mucho aroma. Y nos venimos para la parte dulce, que es una torta esponjosa que tiene dulce de leche y manzanas. Increíble, todo con este molde sabarín. Muy rico. Espectacular el sabarín y gracias porque me hizo el aguante, porque me había estrafucado. ¿Era un mago sabarín? ¿Era un mago o no? No, no, no. Brillat Sabarán. Brillat Sabarán. Fue un gastrónomo, pero de aquella época. ¿Sabes qué frase tiene tan importante? ¿Qué? A ver. Es para reflexionar, ¿eh? A ver. Dime lo que comes y te diré quién eres. Eso es muy... Ah, mírelo, mírelo. Es muy cierto eso. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Y tantas frases. También tiene una que dice, nunca vas a poder sacar de adentro de una cacerola algo mejor de lo que hayas puesto. ¿Qué? Haciendo referencia a que el producto es importantísimo. La materia prima es importante. Después el hombre se encarga de hacerlo bien o hacerlo mal, pero es así. Era un filósofo. Bueno. Era un re filósofo. Era, era bárbaro, sí. Era muy bueno. Lástima que, bueno, es del año ñaupa, ¿no? Sí. Y qué nos dejó, nos dejó ese plato volador con el tejón en el medio. Pero nos dejó el molde. Ajá. Gracias, Avali. Gracias, gracias. Bueno. Lo que quieres que esté. Escúcheme, ¿ya tiene procesado el pollo? Ese pollo que usted había cocido con un poquito de vino blanco y con sal y que le puso cebolla y le puso tomate. Ahora, lo que vamos a ponerle para darle un sabor magistral es esta nueva salsa Cesar de los amigos de Dos Anki. Probá toda la línea de salsas de Dos Anklas y ganá protagonismo en todas tus comidas. Muchas gracias, Dos Anklas. Muchas gracias. La verdad que esta es parte de la nueva línea, como el chimichurri que utilizamos ayer, la salsa Cesar de Dos Anklas es deliciosa. Un par de cucharadas en esta preparación y va a quedar fabulosa, fabulosa. Yo voy a revolver un poquito y, mientras tanto, Doña Ximena nos va a contar de qué se trata ese plan de alimentación del día de hoy. Por supuesto, Calabrese. ¿Qué tenemos hoy? Plan de alimentación. Seguimos. Lo venís siguiendo. Lo estás haciendo en tu casa el lunes, martes, hoy es miércoles y sigue hasta el viernes, por supuesto. ¿Qué tenemos hoy? En el almuerzo, unas costillitas de cerdo. Sí, se puede comer cerdo en el plan de alimentación. Ya vamos a ver cómo. Con unas manzanas al vapor clásico, guarnición para las costillitas de cerdo, las manzanas y, además, una ensalada de repollo. Para los que no comen repollo nunca, acuérdense que es súper saludable y es una buena receta. Pero hoy tenemos algo diferente y súper tentador. Si te estás cuidando, a veces lo que más cuesta son los postres. Bueno, hoy hay postres light. Six cakes, bajas calorías, delicioso. Y, la verdad, que queda muy, muy rico. Con gustito a limón, es como bien aireado, un leve sabor dulce y con gusto a limón, muy rico y con un poquito de mermelada light. Y, por otro lado, para los amantes de las frutillas, una muy frutilla también light que se hace con gelatina. Te tiro así ese ingrediente para que sepas. Con gelatina y frutilla es light. Pero, bueno, todo eso y mucho más calado en el plan de alimentación. Buenísimo. Una delicia, mi vieja. Una delicia. Como le confieso que es una delicia, señor Juanito. No, ya se viene. Me reservo para el 24. Bueno, si se quiere llevar la viandita, escúchame que lo termine. Está bien, está bien. Esta mezcla con la salsa cizar, con la crema de leche, el pollo, la cebolla y el tomate y las hierbas y especias que se te ocurran. Es buenísima. Te sirve para untar canapés. Te sirve para rellenar tartaletas. Te sirve para hacer tartas o empanadas. O te sirve para meterlo en esta suerte de mil hojas que estamos haciendo con los zucchini grillados. Entonces, usted en una placa de estas o de cualquier otro material va a poner... ¿Perdón, va a rectangular, triangular, toda la que vos tengas? La que sea, Juanito. Pone los zucchini previamente grillados. ¿Puede ser de berenjeras también? Obviamente. ¿Puede fuego? Sí, señor. Y usted, que era un muy buen albañil en su época, me gustaría que agarre así y empiece con el fratacho y la patulita. Porque le tiene que ser una capa, ¿eh? ¿Una capa nada más? Una capa, una capa. ¿Bicapa o...? Sí, sí. Vamos, porque esto se llama mil hojas. Entonces, por lo menos le vamos a mandar dos capas de esto, ¿no? Ahí está. Siempre es una exageración cuando dice, sí, como mil, y terminan haciendo dos o tres. Sí, mil hojas. ¿Dónde está la mil hojas? ¿Dónde está la mil hojas? ¿Qué la vas a poner a contar? Déjame en problema. Es como cuando uno dice, sí, porque el otro día, y capaz que hace como tres años que puede ser. Ah, sí, sí, sí. Es así. Uno es tan vago en esas apreciaciones. Ni hablar de ciertas personas, que cuando hablan ya, es una anécdota viviente. Es una anécdota. Bueno, muy linda la capa. Concierto que he vivido. Sí, sí. Muy linda la capa esa del poste. ¿Está bien? ¿Breve capa? Está bárbara. Ahora entonces yo le voy a poner otra fila de... ¿Te ayudo? ¿Cómo me gusta ayudarlo, carajo? De la de... Para eso está, que se va a llevar la viandita de arriba sin hacer nada. Qué piola que es. Bueno, le pone entonces la capa del zucchini grisado. Como bien dijo el amigo, puede ser también berenjena. Tranquilamente. Puede ser cebollas, puede ser pimiento. ¿Por qué no? Puede ser un multivegetal. Ah, sí. Pero le voy a poner así una especie de trabita en el medio. Es más que son la cremosidad del relleno. Vio, vio, vio que es cremoso y cremoso. Ahora mándele otra capa, por favor. Le voy a poner otra capa más arriba yo para graduar el relleno. Sí, sí, sí. Esta va a ser la última. ¿Esta va a ser la última? Así que mándeselo todo y vamos a terminar coronando con los zucchini. Ahí está todo. Ahí sí, mándelo. Mándelo todo. Esto es fresco, es delicioso, se come frío. ¡Eh, amarillito, patito! ¿Cómo andás? Hola. Me pareció el bolímero de caballo. Hola, Danita, Danita. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Con quién estás al lado? Con Marquitos. Tengo Marquitos al lado. Con Marquitos. Ah, qué buena dupla, ¿eh? Sí, una gran dupla. ¿Se pueden poner más cerquita? Sí, cómo es. ¡Ah, bien! Taxi, taxi. ¡Epa, epa! Sí, ahí está, parece en un taxi. La bandera de boca, porque tiene azul, patito y tan amarillo. No, no, no. Está bien. No hace falta que diga malas palabras en televisión, por favor. Me acordé de Rolando Rivas. Ah, sí, me acuerdo. Rolando Rivas, con taxistas. Sí, me acuerdo. Pero usted actuaba ahí, ¿no? También, ¿no? Usted hacía de niño. Ah, no, era Marcelito Marcotti. ¡Es Marcelito Marcotti! Y se hizo doctor después de Marcelito Marcotti. Sí, 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 se hizo, sí, se hizo. Escúcheme, doctor. Sí, ingeniero. Ahí, estamos terminando con una de las capas. Sí. Y esto, ¿cómo se come? Gran pregunta, gran. ¿Cómo se come? Es muy simple. Esto tiene que ir a la heladera. Habíamos dicho que es un milhoja que se come frío. ¿Qué va a pasar en la heladera? ¿Qué pasa en la heladera? Esto se enfría. Obviedad absoluta. Pero cuando se enfría, la gelatina natural que tiene el pollo va a trabar, va a ligar. Vos fíjate que no le hemos puesto gelatina adicional. No. No le hemos puesto huevo. Nada. Simplemente va a quedar adherido, armado, como está terminado allá, como lo estás viendo, por efecto del frío de la heladera. Así que, va ahí y después, obviamente, lo desmoldás y te lo servís. ¿Yo me puedo llevar un par de porciones para... Sí, sí. Usted, hágame un favor. Agarre esto y me lo lleva en la heladera. ¿Sí? Que yo me quedo acá con esto que realmente se ve muy, pero muy rico. Gracias, Nicolás.